Hello, bienvenidos a un nuevo video. Una vueltecita, mami. Solo por otro. No puedes hacer tuerte. No. La Ale sí puede. La Ale sí puede bastante. El día de la fiesta la vi. Realmente, hablemos de los talentos. ¿Vos para qué crees que eso es bueno? Yo creo que mi único don que yo he encontrado realmente para que eso es bueno, es haciendo videos. Por mucho tiempo, yo busqué como que, yo me preguntaba en qué era buena, o sea, yo para qué estaba hecha. Realmente, estoy hecha para ustedes, mis amores. Mis amores bellas. Todo eso es suyo. Y si usted no lo quiera, pues ni modo. Ni modo, no hay más. De todo modo, se lo van a comer los gusanos. Así que, mejor que se lo coman los humanos. Realmente, miren, siento yo que, bueno, ahora sí como que los años a mí ya me pesan, porque uno se pone a pensar como que, pucha, ya no debería hacer esto, esto ya no va bien conmigo mismo. A veces yo tengo ataques así como que de que uno es inmaduro. ¿Va que sí? ¿No te pasa a vos? Sí. Que uno se comporta de una manera bien inmadura. Por ejemplo, yo soy bien amiga, que de repente si alguien va en la calle y me dice adiós, yo le digo adiós, o si de repente se ve algo gracioso, yo soy así, va como que muy espontáneo y todo eso. Miren, ahora no se me ve la gran panza porque no he desayunado, he comido pura frutita. Y voy a desayunar. No, no he desayunado. Así me hacen las tripas. Ajá. ¿Sabes qué quisiera? Ir a comer a la frontera. Es que a mí sí me encanta. Pero vos querés ir allá? ¿A dónde? Allá. 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 El hecho de que uno vaya de repente, me vean con Cristi y me vean ahí chambeando. Dijan, ay no, pero que dice que no eres tu amiga. O sea, sí, no somos amigas, pero sí podemos ser cheros. Uno no puede tomar una cerveza como un chero. No precisamente tienen que ser como que amiga. Como que la gran amistad. La verdad que sí, o sea, a mí como que últimamente me han dado como ataquete con que de cambiar de vida. O sea, de emigrar. De emigrarme, ajá, de irme como lejos donde nadie me conoce o de hacer una vida nueva es que yo realmente pienso que nosotros tenemos una mala costumbre que nosotros somos metidos nosotros los salvadoreños nos metemos en lo que no nos importa en otros países ustedes no ven que así que la gente a veces con los grandes chorcitos así bien cortitos que no sé qué, aquí la gente en El Salvador todo prácticamente ve mal que no sé qué, que no es agravable que todo critica, pero es porque el estilo de vida de cultura de nosotros de salvadoreños, yo realmente quisiera empezar de cero en otro lugar donde nadie me conozca, saben que a veces que quisiera hacer? perder la memoria perder la memoria y no acordarme absolutamente de nada como empezar de cero por ejemplo, digamos, no tan lejos tal vez sería como que en Guate en algo, pero a veces lo que más cuesta pero en Guate tenemos yo me la pongo para otro país realmente lo que más cuesta es empezar de cero en otro país, va porque pero fíjense que hay veces como que que algo, o sea, te trae cosas nuevas a tu vida porque hay veces en el recurso de la vida o sea, tal vez no tenés como que aquello que el dinero solo te agarras pero hay veces encuentras personas en tu camino personas buenas que tal vez no te conocen y que están dispuestas a echarte la mano y hay personas que a veces o sea, vos consideras tus amigos o vos consideras tu familia que tienen las posibilidades a veces de ayudarte echarte la mano a mejorar como persona vaya a tener un mejor futuro y sin embargo por la envidia por no verte crecer ni superarte como persona no te van a ayudar en cambio hay personas que tal vez no te conocen que no son nada tuyos y en verdad tal vez no te van a o sea, vas a estirar la mano solo a recibir las cosas pero hay veces hasta hasta con un consejo o con cualquier cosita las personas ya te están ayudando y la verdad realmente en ese mundo lo que necesitamos es dinero porque aquí aquí miren aquí el dinero si es bien importante el dinero es bien importante para todos porque realmente o sea vos sabes que sin dinero no te moves o sea sin dinero prácticamente vos no sos nadie mira vos puedes ser vergón con todos mira invitarlos a todos quedate sin nada y vos te vas a dar cuenta quienes realmente están para vos cuando la vida se te pone dura realmente a veces uno o sea necesita como que experimentar esos como que necesitas tocarse fondo necesitas o sea a veces uno yo pienso que a mí me gusta ya no soy cristiana en nada pero me gusta escuchar bastante unos testimonios que da una pastora que se aparece como Yesenia Ten ella como que habla cabalos de realidad de la vida o sea la vida que estamos viviendo en estos momentos y todo pues porque realmente como que uno no nace con la vida resuelta algunos sí porque algunos nacen en cuna de oro pero no es nuestro caso pero hay veces fíjense que las apariencias engañan porque en esta vida hay veces no todo es tener dinero porque hay veces esas personas que no les hace falta y que tal vez no pasan necesidades o sea no son felices pues en sí no son felices y hay veces hay gente que pasa quizás con lo de o sea con lo del día la van pasando y realmente son las personas más felices son más felices pues no tienen como que preocupaciones como que penas cosas así en cambio hay personas de que como que aparentan una felicidad que no tienen realmente yo siento que cuando uno o sea está trabajando o estás haciendo algo que te gusta realmente no tienes como cabeza para pensar en otras cosas nuestro mayor problema es que nosotros como que no tenemos un trabajo estable o sea no tenemos o sea un horario fijo de trabajo y todo eso como una estabilidad económica y tampoco tenemos como que el sueldo vergomba porque nuestro sueldo sueldo depende de las vistas y nosotros o sea si tenemos más o menos suscriptores pero no somos un canal grande en vistas ajá y realmente o sea si las personas nos pueden apoyar con eso pues para nosotros sería mejor porque créanos que prácticamente pues de eso es lo que vivimos realmente nosotros como que agarramos muy poquito de aquí pues porque nuestras vistas o sea andan cerquita de los mil dos mil lo mucho no es que pasen un gran montón y entonces es como que pedirles de favor para que si a ustedes les gusta de verdad nuestro contenido o sea apoyennos ajá porque realmente nosotros necesitamos nosotros necesitamos dinero o sea porque vaya Cristi tiene sus hijas tiene su responsabilidad y a veces siento que también esa es la tristeza que uno siente la preocupación de que o sea que no tienes trabajo no tienes a veces dinero y así bien yuca pues y todo como que se te junta de una sola vez ajá o sea hay veces de que como que te empiezas aquel nudo en la garganta que no sé o sea que hasta te estresa y te deprime estar como que en tu casa y quisieras y quisieras como que salir así a despejar la mente va como que a salir un momento y olvidarte de lo que estás pasando porque a veces o sea uno o sea o la gente lo puede ver bien y todo pero a veces no saben en realidad tal vez un momento que estás pasando la circunstancia o algún problema que tengas en tu vida pero realmente yo siento de que o sea en la vida ni todo es malo ni todo es bueno que o sea los momentos malos que hay veces pasamos o sea no toda la vida vamos a estar mal ni toda la vida vamos a estar bien o sea si estamos mal ahorita primeramente Dios más adelante Dios nos va a bendecir y vamos a salir adelante pero yo siento que hay veces todo también quiere actitud porque si uno se queda esperando a que todo te caiga del cielo esa es mentira no te va a caer realmente quisiera yo o sea como conocer cuál va a ser nuestro destino cuál va a ser nuestro final o sea quisiera poder ver qué vamos a hacer el siguiente año pues o sea yo realmente yo quisiera encontrar un trabajo estable o sea un trabajo porque miren aquí en El Salvador yo ya lo he hecho muchas veces o sea todo es por cuello o sea tienes que tener cuello para encontrar por ejemplo un trabajo el que tienes más o menos tú y hay personas y este y realmente hay personas que no lo valoran va ajá yo siento de que a mí me decía una persona un día de estos o sea Dios le da o sea de comer a alguien que no tiene dientes Dios tiene su favorito y nosotros no estamos en esa lista y en realidad sí fíjense porque Dios hay veces o sea uno no hay que renegar porque realmente Dios sea lo que te merece y tal vez nosotros no nos merecemos tanto y entonces y entonces fíjense que se nos desapareció algo entonces siento yo de que de que todo es tener como que la actitud y la paciencia de que de que algún día las cosas van a cambiar y la vida yo siento que algún día vamos a tener un golpe de suerte y las cosas pueden mejorar no ahora ni cuando nosotros lo queramos sino que en el momento exacto preciso que tienen que hacer pero yo sí quisiera saber sobre mi futuro o sea yo quisiera o sea ver qué va a pasar conmigo el mañana a mí me tiene preocupada el hogar yo siento que nuestra vida ya está escrita y nuestro destino ya está escrito entonces como que solo hay que dejar las cosas o sea como que todo en manos de Dios o sea esperar lo mejor de lo mejor porque hay que ser más de todo positivo y no hay que pensar negativos porque entre más negativos somos más más nos va los amamos nos amamos bye síganos viendo